¡Grande, cabrón! ¡Aguante con ese carajo! ¡Aguante con ese carajo! Hace tantos tiempos que no terminaba y ahora me vuelvo a gustar Esa carita sensual, todas las noches Hace tanto tiempo no te imaginaba y ahora te vuelvo a soñar Y ahora me vuelvo a gustar, todas las noches ¡Grande, cabrón! 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 Hace tanto tiempo que ya no jugaba y ahora te vuelvo a llamar ¡Grande, cabrón! ¡Grande, cabrón! ¡Grande, cabrón! ¡Grande, cabrón! ¡Grande, cabrón! ¡Grande, cabrón! Hace tanto tiempo que no terminaba Y ahora me voy a pensar ¿Qué tú me quieras pensar? Todas las noches Todas las noches Gracias, son demasiado amables de nosotros